Nosotros acompañamos esos proyectos que desde la lógica y perspectiva de concebir un proyecto entonces tenemos que atender más integralmente la formación, ya no la formación técnica específica sino la formación integral para que ese proyecto sea un emprendimiento exitoso, sea una producción exitosa. Pero la verdad, la verdad es que lo que nosotros observamos día a día, no hoy en sus aniversarios, lo que nosotros hemos observado, toda la gestión que fue llevada a cabo por nuestra hermana Iri Varela, la extraordinaria entrega de esa compañera para que hoy podamos sentir muchísimo orgullo cuando hablamos de este ministerio, de esta tarea entregada y encargada por la revolución bolivariana a ustedes y que sentimos además enorme admiración y placer ahora de sentirnos integrantes de su equipo. Ministra, cuente usted con nosotros, cuente con nuestro equipo, cuente con lo que nosotros podamos realizar, exíjanos, usted es la líder en esto, exíjanos, pídanos, que nosotros estamos aquí para acompañarla y para estar al servicio de estas hermosas mujeres que están aquí. Que viva la patria, que viva la privada libertad, vamos para adelante mujeres, vamos para adelante, que viva la vida. Muchas gracias, hermanas y hermanos.